Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy aquí en lo que es la presentación del programa Conciliamos para este verano. La primera de las novedades es que habitualmente todos los veranos se dividían en tres periodos. Este año, por facilitárselo también a las familias, son dos periodos lo que va a haber en verano. Uno es el que empezó el 26 de junio hasta el 28 de julio y el segundo de los periodos comprende el mes de agosto, desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, con lo cual queda cubierto todo el verano. Los objetivos que nos marcamos con el programa Conciliamos son dos fundamentalmente. En primer lugar, el llegar a todos los municipios de la comunidad que soliciten el programa. En los municipios más pequeñitos, con que salgan cinco niños, ponemos en marcha el programa Conciliamos. Y el segundo de los objetivos que hemos conseguido ya este año es cubrir todos los periodos vacacionales a lo largo del curso. Inicialmente eran Semana Santa, Navidad y el mes de julio, y progresivamente se ha ido haciendo un esfuerzo y se ha ido ampliando para que cubra también el mes de agosto y las vacaciones de carnavales. Se trata de esa apuesta por la conciliación de las familias que les permita mejorar el día a día. Se incrementa este año la financiación en el programa, crece un 25%, 2,5 millones lo que se destina al programa, y las tasas para las familias permanecen congeladas desde el año 2013. Se paga entre 4 y 6 euros al día en función de la renta de las familias, pero hay muchas familias que no abonan las familias más vulnerables, o las familias, por ejemplo, numerosas, tienen deducciones en estos servicios. Son 8.000 menores prácticamente los que participan en este programa este primer periodo. Estamos hablando, son 7.920, prácticamente 8.000 menores. El año pasado todos los periodos que tuvimos participaron 15.553 menores, y este año se va a superar esa cifra. Ahora mismo hay un 10% más de lo que había el año pasado, con lo cual se pone de manifiesto el interés de las familias por acceder a estos programas. Se ha incrementado también el número de centros en toda Castilla y León, son 158 los que hay ahora mismo, 40 más que el año pasado. En este centro, en concreto, en este primer periodo, son 107 los pequeños que participan en este programa, que es sobre todo lúdico. Se trata de hacerles el verano más divertido a ellos, son niños entre 3 y 12 años, que tengan actividades de juego, que tengan actividades divertidas, que sea ameno el pasar las vacaciones, y a la vez que las familias puedan conciliar. Una pata importante del programa que pusimos en marcha hace un par de años es el conciliamos e incluye. En aquellos colegios especialmente complicados, en aquellos colegios especialmente conflictivos, de manera que fomentáramos el compañerismo, que fomentáramos la integración, que fomentáramos la apertura de esos centros hacia la sociedad. Se inició aquí en Pajarillos y se ha extendido posteriormente a Salamanca, Palencia, Zamora y Aranda de Duero. La importancia de estos programas, el año pasado participaron 1.117 niños en el programa. Este año, hasta el momento, hay matriculados ya 1.599 de estos menores. Esa es la apuesta que hacemos precisamente por la conciliación y por la integración. Este programa se combina con otra serie de medidas, como ustedes conocen, por ejemplo, el bono concilia, que se ha abierto la convocatoria recientemente, ahí hasta 20-21 de julio, para poder solicitarlo. Y en la primera semana de la convocatoria se han solicitado ya 5.553 bonos concilia. Hemos incrementado también el presupuesto de esa medida, lo hemos ido incrementando sucesivamente, pasamos de 8 a 10 y este año de 10 a 11 millones. Y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!